A partir del 1 de junio, el país entrará en un aislamiento preventivo inteligente para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero, ¿qué significa? Reactivación del comercio con controles de capacidad y protocolos de bioseguridad, funcionamiento de servicios profesionales médicos no relacionados con el COVID-19. Los restaurantes continuarán prestando sus servicios a domicilio y con la opción de recoger en el lugar. Colegios y universidades seguirán con clases virtuales hasta el 30 de julio. El 80% de los funcionarios públicos debe mantener el teletrabajo. Los mayores de 70 años continúan en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de junio. Las limitaciones en el transporte público se mantienen. Solamente pueden operar con el 35% de su capacidad. Las fronteras del país continúan cerradas. No habrá transporte intermunicipal ni aéreo. Vamos a avanzar con gradualidad y de la mano de gobernadores y alcaldes para recuperar la vida productiva. Gobierno de Colombia.